Noticieros, Rancherita del Aire. Las oficinas locales de Banjército en Piedras Negras que se ubican en las instalaciones del Puente Internacional Nº 2 se han mostrado saturadas en los últimos días. Decenas de paisanos que buscan ingresar a México están demandando los servicios de esta dependencia encargada de documentar el ingreso de los autos extranjeros al país. Desde que abren sus puertas hasta el cierre de las mismas, el personal de la dependencia federal realiza el trámite de importación de autos para todas aquellas personas que prefieren realizar el proceso de forma presencial. Sin embargo, debido a la época en que nos encontramos, el número de paisanos va en aumento y la oficina local se muestra completamente saturada. La queja de parte de los presentes es que justo en esta época de mayor demanda, la dependencia mantiene a una sola persona realizando el trámite, algo que toma tiempo y por lo tanto el tiempo de espera es considerable. Muchas personas prefieren realizar el trámite en Piedras Negras pues en las instalaciones de la antigua garita del kilómetro 53 la situación es peor. Ahí se aglomera una importante cantidad de paisanos y el personal de Banjerecito también es limitado. Mientras tanto, los connacionales que llegan a México tendrán que venir preparados no solamente con la documentación necesaria, sino con mucha paciencia, pues a medida que se acerca la época final del año, este problema solo empeorará.